Amigos de Noti3, el Cantón de Palmares sigue de fiesta con motivo de la celebración en honor a su Santa Patrona, la Virgen de las Mercedes, y este fin de semana, por supuesto, habrá muchas actividades, y para conversar sobre esto está con nosotros el Padre Jonathan Rojas, de la Parroquia de Palmares, quien nos va a contar acerca de lo que usted podrá disfrutar y vivir durante este fin de semana, el último, eso sí, de las fiestas, así que aprovechense para venirse para acá. Padre, bienvenido aquí a Noti3, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por el espacio, un saludo a todos los televidentes que ven Noti3 y que de esta manera se informan de lo que hay en Palmares y alrededores. Una invitación a todos los palmareños y a las personas que no son de Palmares a seguir disfrutando de nuestras fiestas patronales ya este último fin de semana. El viernes 23 tendremos la misa de Navuena, que es el último día de la novena, a las seis de la tarde, y tendremos la serenata a la Virgen de las Mercedes. Nos va a acompañar un coro de mujeres que cantan muy lindo y ellas vienen a dedicarle unas canciones a la Virgen María, ellas son de la parroquia de San Antonio de Belén. La serenata a la Virgen será a las siete de la noche dentro del templo y luego tendremos concierto en la tarima con el cantante nacional Víctor Capustra, que tiene bastante renombre, es muy conocido y canta bastante bien. Entonces, invitarles a este concierto el viernes por la noche en la tarima. Lo que es todo el fin de semana, viernes, sábado y domingo, vamos a tener tinajas, vamos a tener mascaradas. El sábado tendremos la misa patronal a las seis de la tarde, en honor a Nuestra Señora de las Mercedes. Nos va a acompañar Monseñor Óscar Fernández, obispo de Punta Arenas y presidente de la Conferencia Episcopal de Costa Rica. Y tenemos después de la misa, a eso de las ocho de la noche en la tarima, un conciertazo, concierto bailable con la banda Chiqui Chiqui. El domingo tendremos la recreativa de Mountain Bike, así que todos los que les gusta la bicicleta, tenemos esta recreativa que se organiza de manera muy bien y este año tiene una excelente organización. Recordemos que la recreativa es tanto para niños, jóvenes, adultos, cualquier persona puede participar. Hay dos rutas, una ruta más larga y evidentemente otra más corta. Depende, cada persona elige cuál ruta ser. Habrán puestos de hidratación, habrá frutas, comidas para los participantes, premios, rifas, regalos. Es una actividad muy bien organizada, muy bien patrocinada. Por eso les invitamos a todos los que les guste la bicicleta, pues a venirse también. Las fiestas patronales ofrecen hasta espacios para ejercicio y por eso la recreativa de Mountain Bike, que es este domingo 25, saliendo a las ocho de la mañana del Boulevard del Parque acá en Palmares. También el domingo tendremos el gran tope de las Mercedes. Por segundo año consecutivo vamos a realizar el tope. Este año esperamos la presencia entre 350 a 400 caballistas. Las inscripciones están en la oficina parroquial. El tope es a las 11 de la mañana, es el tope. Sale de las instalaciones de la asociación cívica y viene hacia el centro de Palmares dándole lo que es la vuelta al templo, al parque. Así que invitar a todos los caballistas, a todas las personas que les gusta este tema de los caballos, de la cabalgata, del tope, a que se vengan a Palmares también el domingo al tope de las Mercedes. A partir de la una de la tarde tendremos en Tarima al conjunto nacional Dinamita. Y por la noche tendremos el concierto de cierre de fiestas patronales con el conjunto nacional Tabo Gabán. Y bueno, esto que ofrecemos en Tarima y actividades de este fin de semana. Aparte de eso, la exquisita comida que tenemos en todos los puestos, también lo que es el juego del bingo, la lotería, los inflables para los niños, la tienda de las Mercedes que tiene ropa nueva y está muy barata. Así que invitarles a que no se queden en casa, a que se vengan este fin de semana a seguir compartiendo con los palmareños y colaborando con nuestro templo parroquial. Ya sabemos que todo lo que se recaude es para nuestro templo. Bien padre, muchísimas gracias e invitar a la gente para que se acerque. Ha hecho un clima lindísimo, ¿verdad padre? El tiempo se ha portado favorable y los precios inmejorables para venir a disfrutar. Bueno, ha sido una bendición de Dios, verdaderamente. Nosotros estamos agradecidos con el Señor, con la Virgen, porque nos han regalado unos veranos lindísimos, unos días de verano, lo que fue el fin de semana pasado, lo que fue todas estas semanas, lo que es las noches. Así que Dios nos está favoreciendo con el clima. Entonces, aprovechemos eso también. Y la comida está riquísima y barata. No lo digo yo, lo dicen todas las personas, lo dicen las redes sociales, comentarios de mucha gente que ha venido fuera de Palmares y nos han hecho comentarios lindísimos y escriben en las redes sociales. Así que, de verdad, invitarles a que aprovechen y se vengan a compartir con Palmares, que lo mejor es su gente. Pero también en estos días de fiestas patronales les ofrecemos todavía muchas otras cosas buenas. Gracias al padre Jonathan Rojas, con esta invitación especial para todos ustedes, vamos a regresar al Estudio Central, donde tenemos más información.